La La luna te besa tus lágrimas puras Como una promesa de buena aventura La niña de fuego te llaman la gente Y te están dejando que mueran la sed Ay, niña de fuego Ay, niña de fuego Dentro de mi alma yo tengo una fuente Para que tu culpa se incline a ver Ay, niña de fuego Ay, niña de fuego Mujer que llora y padece Te ofrezco la salvación Te ofrezco la salvación Y el cariño ciego Soy un hombre bueno Que te compadece Anda Vente conmigo Niña de fuego Te ofrezco la salvación Gracias.